Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política, hoy con un tema de gran actualidad, que es la elección y su alcance el 6 de junio próximo. Bien amigos, pues estamos en Perspectiva Política, le damos la bienvenida a la doctora Josefina Román Vergara, con quien vamos a platicar sobre la magnitud y los alcances de la próxima elección, las del 6 de junio. Pues bienvenida doctora, ¿qué nos puede comentar sobre esta elección, la más grande en la historia del país? Sí, gracias Alex, gracias también por la oportunidad de estar aquí y hablar un poquito de un micrositio que nosotros realizamos en coordinación con el INE particularmente, por la importancia precisamente de estas elecciones que son tan grandes y bueno, relevantes para nuestro país. ¿Cuántos son los cargos de elección popular que estarán en disputa en esta elección? Que muchos la consideran la más grande en la historia del país, ¿es así? Sí, de hecho el micrositio justamente que construimos en combinación con el INE tiene la entrada del micrositio numeralia en relación con estas elecciones para este año. Por ejemplo, los cargos a elegir serán 20.415 cargos y un dato de verdad importante es que se prevé la participación de 93.5 millones de ciudadanos que participemos en estas elecciones. O sea, potencialmente está abierta la participación a 93 millones de ciudadanos con su credencial de elector y con capacidad o con el derecho de ir a ejercer su voto, su voluntad política. Sí, de hecho la cifra exacta son 93.528.473 ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de acuerdo con la información que proporciona el INE con el corte al 15 de abril. Entonces, bueno, por supuesto que serán elecciones muy importantes, casi 20.500 cargos, 20.415 cargos de elección popular. Y de acuerdo con este micrositio que ustedes han elaborado, que desde luego es muy importante porque está ahí toda la numeralia, toda la información que requiere cualquier persona que esté interesada, pues para ver cómo, cuál es el alcance de esta elección. Pero la pregunta que yo le quiero hacer es decir, bueno, cuál es la relevancia efectivamente de que la gente esté informada, sepa que se tienen que, bueno, que tiene a su disposición esta información y el objetivo del INE y del INAI para desarrollar este protocolo. Sí, gracias, Alex. Mira, yo lo que diría es que hay mucha información, pero hay información dispersa. Las autoridades electorales en México evidentemente son el INE, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. La misma Plataforma Nacional de Transparencia tiene mucha información sobre esta elección. Lo que hicimos fue hacer un gran repositorio de información que tuviera que ver con estas importantes elecciones para que los particulares, un ciudadano, no tenga que estar buscando información y que le lleve mucho más tiempo o que se le complique encontrar la información que necesita. Buscamos hacer un repositorio de información socialmente útil en donde lo mismo se puede encontrar numeralia. Ahorita te decía, más de 20 mil cargos a elegir, más de 93 millones de electores. Pero también este repositorio, este micrositio contiene información relevante que puede ser útil respecto del INE, respecto del Tribunal Electoral, respecto de la Fiscalía Especializada, y muy importante, aunque diferente naturaleza jurídica, no son autoridades electorales, pero también relativa a partidos políticos. Entonces, eso es lo que buscamos, como en un ejercicio de transparencia proactiva. Ya los partidos políticos y las autoridades electorales son sujetos obligados de transparencia. Entonces, ya hay información que está hoy en la PNT. Buscamos facilitar información para que la ciudadanía, en ese gran repositorio de información, pueda acceder a información que le sea útil para tomar decisiones. Bueno, esto quiere decir que cualquier ciudadano interesado en algún aspecto de la elección, ya sea en torno a los partidos políticos, a los participantes, a los organismos que le regulan la elección, pues, de diverso orden, desde el INE hasta el INAI, hasta las autoridades, pues, judiciales. ¿Te han depositado toda su información relativa a esta elección en este micrositio? Sí, tiene diferentes módulos, llamémoslos así. El primer módulo, que yo comentaba hace rato, es Numeralia. De entrada, el micrositio, por ejemplo, señala cuántos cargos son a elegir. Hay más de 41.000 capacitadores, asistentes electorales, supervisores, casi 7.000. Hay casillas a instalar, van a ser 162.896. Entonces, bueno, en esa primera parte del micrositio es la Numeralia, pero no es todo lo que tiene. El micrositio, decía yo, está compuesta con cinco módulos en donde tiene información del INE, por ejemplo, ciudadanos sancionados en materia de género, las medidas. Esta será una elección diferente en este contexto de la pandemia. Entonces, las medidas de seguridad que se están tomando para que los ciudadanos vayamos a votar, pero que nos sintamos seguros, que nos sintamos protegidos. Este micrositio también contiene información, por ejemplo, de la Fiscalía Especializada, que se puede considerar un delito, a dónde se puede acudir, los teléfonos a los cuales se puede solicitar información, qué otra cosa, partidos políticos. Ahí también es muy importante. De repente, si tú buscas información de un partido político, hay que estar en cada una de las páginas. Aquí se tiene información tanto de las autoridades electorales como de cada uno de los partidos políticos, sin tener que entrar y salir a diferentes páginas de Internet. Bueno, eso no es muy completo. Vamos a regresar sobre este tema, sobre algunos aspectos relevantes. Hacemos un pequeño corte. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva Política Continuamos Bien, pues regresamos a Perspectiva Política con la doctora Josefina Román Vergara, con quien estamos platicando acerca de los alcances de esta singular elección, la más grande en la historia del país. Y me llama mucho la atención que también se produce en un momento en que ustedes tomaron, quienes elaboraron el micrositio, el INE y el INAI, pues tomaron en cuenta algo muy importante, que es la pandemia también y la participación de los partidos políticos. De modo que estos factores que, pues de alguna manera a veces se confrontan, pues puedan transparentar su actuación. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo diseñaron? ¿Y cómo lograron esta transparencia de información? Gracias. Lo que hicimos fue, insisto, como ya todos son sujetos obligados, primero distinguimos quiénes eran autoridades electorales. En realidad sí hay mucha más información del INE porque se trabajó de manera coordinada y colaborativa, el INE con el INAI, para buscar que la información fuera socialmente útil a las personas. También debo decir que hay un esfuerzo por parte del Tribunal Electoral, que también tiene un tramo de esta información, y también de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. También contiene el micrositio ese tramo de información. Ahora, por lo que hace a partidos políticos, también a partir de la Reforma Constitucional de 2014, ya los partidos políticos al ejercer gasto público son sujetos obligados de transparencia. Ellos ya tienen información en la PNT. ¿Qué hicimos? Hicimos de esa información y de la liga que cada partido político tiene ya en su propia página, lo sumamos a este gran repositorio de información. Se encuentra, insisto, información de todos los partidos políticos, tal como lo tienen en su página. ¿Cuál es la virtud? La virtud es que no necesito estar abriendo 10 páginas para tener información diferente. Puedo comparar porque tengo autoridades electorales y tengo partidos políticos en un solo micrositio. En la página del INAI se puede encontrar, tengo entendido que también está este micrositio en la página del INE. Contiene información diversa, pero traducida en lenguaje ciudadano. Por ejemplo, simplemente todos los cargos que se van a elegir ahora en junio de este año, en este micrositio se podrá encontrar información de la plataforma de candidatas y candidatos para conocerles. Entonces, no tengo que estar buscando la página de una persona en particular, porque aquí puedo encontrar quién es el candidato o la candidata de mi colonia, cuáles son sus propuestas, porque justamente esa fue la labor que hicimos de recopilación, de ordenar, de traducir cuando fue necesario al lenguaje ciudadano, para que la información que esté en este micrositio sea verdaderamente de utilidad de las personas. Bueno, en un proceso electoral como este, sobre todo tan grande como el que viene, pues es natural, de alguna manera, no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo, o casi en cualquier parte del mundo, pues que haya reticencia de algunos de los participantes. Y si uno escucha a los representantes de los partidos políticos en México, pues se escucha una gran confrontación, quejas en torno a la actuación, muchas veces, de la autoridad. ¿Cómo es posible que ustedes hayan logrado tener información clara, confiable y oportuna por parte de estos partidos políticos que están siempre en contiene? Como dije hace rato, hoy los partidos políticos son sujetos obligados, en general alimentan la Plataforma Nacional de Transparencia bastante bien. Yo creo que el área de oportunidad que hoy se nos presenta es la periodicidad con la que se alimenta la plataforma, porque la elección es muy rápida, en cambio la PNT se tiene que alimentar trimestralmente. Lo que nosotros buscamos en este micrositio es mantenerla lo más actualizada posible con la información que proporcionan tanto autoridades como la que tienen en sus propias páginas los partidos políticos. Y buscamos procesar de tal manera la información que sea fácil para entenderla, para encontrarla, para quienes la busquen, que insisto, que no tengan que estar haciendo búsquedas innumerables para encontrar simplemente a un candidato o una candidata. Entonces, ese fue un poco el trabajo que realizamos. Bueno, una cosa que llama la atención es que los partidos políticos, pues ahora también como casi siempre, se acusan de todo, se acusan de hacer todo tipo de trampas, todo tipo de maniobras. ¿Cómo es posible para que en esta cuestión de entregar información fidedigna, certificada, ustedes hayan logrado que los partidos políticos, para decirlo en términos coloquiales, se porten bien? Nosotros somos un instituto que vigilamos la transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. Por supuesto que capacitamos a todos los sujetos obligados, igual que a los partidos políticos. Y semestralmente hacemos una evaluación, le denominamos una verificación de que alimenten la Plataforma Nacional de Transparencia, como debe de ser, en los tiempos que debe de ser. Entonces, en estas verificaciones, insisto, prácticamente todos los partidos políticos, con excepción de los nuevos, porque están en este proceso de captura de información, en general han capturado bien su información. Y lo que hicimos, tratándose en el apartado del micrositio de partidos políticos, insisto, es mucha información que ya existía. No es que conseguimos alguna información diferente, sino que tomamos toda aquella que pudiera ser de utilidad para la ciudadanía, y la depositamos en este gran repositorio que es el micrositio, para facilitar las búsquedas, la entrega de información y agilizarlo también. Y combinamos un poco, eso me parece que también es destacado, lo que era más útil del INE, lo que era más útil del Tribunal Electoral, lo que era más útil de la Fiscalía y lo que tenían los partidos políticos. Ese fue el trabajo que realizamos. Desde la perspectiva de la transparencia, en un ejercicio de transparencia proactiva. Porque, insisto, ya hay mucha información en este sentido. Sí, efectivamente. Vamos a hacer otro breve corte y regresamos para concluir esta plática, que está muy interesante. Gracias. Perspectiva Política Regresamos Esta no es solo la suscripción a una revista. Es un vínculo directo a la información de vanguardia. Un consultor especializado que te ayuda a resolver dificultades. Un puente a la experiencia con casos prácticos. Un menú de herramientas útiles en tu día a día. Capacitación especializada y adaptable a tus tiempos. Suscríbete a IDC y recibe, más que la suscripción a una revista, un aliado en tu vida profesional. Da clic en suscríbete y recibe todo el valor de IDC a un precio excelente, de forma fácil, rápida y segura. Aprovecha este hot sale. Perspectiva Política Continuamos Bien, pues regresamos a Perspectiva Política con este tema de la elección, la elección más grande en la historia del país. Más grande y se presenta en un momento, pues que también con un factor que no estaba considerado cuando se planeó la elección, que es la pandemia. ¿Hasta qué grado la pandemia ha afectado, afecta o puede distorsionar los resultados electorales? Bueno, nosotros somos autoridad en materia de transparencia y acceso a la información y lo que buscamos es justamente dar a la ciudadanía la mayor información posible en este periodo, en este proceso electoral que va a ser tan grande, tan importante y va a ser trascendente para la vida de México. Creo que sí, la pandemia a todos nos ha cambiado la forma de comprar, de vivir, de estudiar y ahora estaremos votando en circunstancias pues muy particulares. Parte de lo que este micrositio tiene es, por ejemplo, cuáles son las medidas de seguridad que se estarán adoptando antes, durante y después de la elección. ¿Qué podemos hacer para protegernos y acudir a votar de manera segura y con tranquilidad? Creo que la transparencia como un valor del servicio público, por supuesto, que nos puede ayudar en todos los sentidos en la vida pública de un país, pero también en este proceso electoral tan grande y tan importante. Es informarnos, es saber que sí va a haber medidas de seguridad cuando yo vaya a votar. Es que si quiero conocer con más profundidad mis candidatas o candidatos, sé que va a haber un micrositio donde voy a encontrar esa información. Quiero tener más información de lo grande que va a ser esta elección. Ahí podemos tener ese tipo de información. Quiero saber qué hacen nuestras autoridades electorales. Ahí voy a encontrar esa información. ¿Cuáles son las propuestas de candidatas y candidatos? Ahí voy a poder encontrar esa información. A mí me parece que eso es algo verdaderamente valioso. ¿Es transparencia? Sí. Pero además, proactivamente buscamos facilitar toda la información que cubre a esta gran elección. Bueno, desde el punto de vista del ciudadano, yo pienso que hay dos preocupaciones muy importantes. Y te pregunto hasta qué grado el micrositio puede contribuir a diluir o a responder a esas preocupaciones. Uno es la limpieza de los comicios. Y otro es la seguridad en acudir a las casillas electorales. La seguridad por cuestiones de salud, a eso me refiero. Desde el INAI, nosotros pensamos que como la transparencia, ese vivir en una caja de cristal, decía el doctor Carpizo, es otorgar confianza. La transparencia y el derecho de acceso a la información, bueno, este es un derecho fundamental que nos permite conocer todo lo que queramos conocer. Entonces, justo me parece que ese es el trabajo que estamos realizando en este proceso electoral. El INAI no es autoridad electoral, no tiene participación en el proceso. ¿Qué es lo que nos toca? Nos toca garantizar la transparencia como un valor del servicio público, pero también el derecho humano de acceso a la información. Tenemos derecho a preguntar, tenemos derecho a saber, no tengo que justificar por qué voy a preguntar o por qué quiero saber. Es un derecho humano, quiero saber, y solo por eso. Entonces, bueno, me parece que hoy en México, adicionalmente a lo que he comentado, creo que estos ejercicios de transparencia proactiva también facilitan o promueven la rendición de cuentas. En este micrositio vamos a encontrar mucha información. Bueno, tradicionalmente, pues casi en todos, no en todos, y sobre todo en el último no, pero en la mayor parte de los procesos electorales que ha habido en México a lo largo de la historia, pues siempre hay un cuestionamiento a los partidos, a los propios resultados electorales. La pregunta que yo te quiero hacer es, con todo este apoyo, este apoyo coordinado del INAE con el INE, los partidos políticos, las organizaciones judiciales que se encargan de vigilar la votación, ¿se puede, qué grado de garantía tiene que el voto, que el próximo 6 de junio se va a respetar y se va a contar bien y si los resultados se otorgarán o se proporcionarán oportunamente? Sí, yo decía que, bueno, el INAE no tiene ninguna competencia en materia electoral, pero sí somos responsables de garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y, consecuentemente, rendición de cuentas del Estado mexicano. Entonces, a mí me parece que estas elecciones sí serán especiales en principio por la pandemia. También son las más grandes que hemos tenido. Creo que será todo un reto llevar a cabo la elección con toda la transparencia posible, posible con todos estos ejercicios que se han estado presentando de transparencia proactiva y, bueno, también estoy segura que las demás autoridades que sí son autoridades electorales en la materia harán lo que les toca, cada quien en su tramo. Tenemos el INE, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada. Creo que también los partidos políticos tendrán un reto muy importante de demostrarnos a todos como ciudadanos que somos, que sí serán unas elecciones que nos darán confianza y que, bueno, al final nos sintamos orgullosos de esta gran elección. Pues, ojalá así resulten las cosas. Me parece muy bien este esfuerzo. Creo que tendrá algún efecto positivo. Pues, agradecemos tu participación y, pues, esperemos que pronto tengamos, bueno, después de la elección, muy buenos resultados. Gracias, Alex. Muchas gracias. Bien, amigos, pues eso fue Perspectiva Política. Les esperamos que haya sido de su interés y los esperamos la próxima semana.